hola chicos se estan escuchando música porque estoy afuera hola y hoy y hoy les voy a mostrar un dibujo para una que me encanta que se llama chuchuchun chuchuchun Pinkie Pie tomes de dibujo este es el dibujo que te pareces nuestro Pinkie Pie no te hice el peinado de todo eso porque yo solo quería hacerte el pelito de la grita bueno, bye a todos bueno, bye que no importa no mentira otra cosa mas para decirle a Pinkie Pie, ya denuncié a Pinkie Pie a Pinkie Pie ya la denuncié esa mala la odio bye bye o la 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 la